Cuando se está tomando la decisión de emprender se dice, voy a tener más tiempo, voy a tener libertad, voy a hacer lo que quiera, no voy a tener jefes. Pero la verdad es que hay que tener en cuenta varias cosas que no te han dicho antes de emprender. Y para hablar de este tema estoy con Diana Delgado, ella es psicóloga y especialista en desarrollo del ser. Diana, bienvenida a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por la invitación, Diana. Diana, muchos dicen que emprender es para todos, ¿es eso cierto? Diana, pues justamente esa es una de las grandes verdades que debemos conocer antes de emprender. Y es que emprender no es para todo el mundo, hay unas características específicas que los emprendedores deben tener y desarrollar unas habilidades. Y una de esas es vivir en la incertidumbre. El emprendimiento es un océano lleno de incertidumbres que si quieres realmente emprender necesitas amar, necesitas integrar y necesitas desarrollar y seguir cada vez haciendo crecer más ese amor por la incertidumbre. Y además, emprender no es mejor que ser empleado. Es simplemente una posibilidad, es una alternativa más, pero no es mejor. Entonces, no es para todo el mundo y no es mejor que ser empleado. Una de las grandes verdades. Bueno, ¿y qué tal el tema de no tener jefe? Sí, definitivamente esa es una verdad. Sin embargo, hay otra detrás de esa. Y es que así como no tienes jefe, probablemente al principio no vas a tener equipo, no vas a tener mensajero, no vas a tener secretario, no vas a tener nada. Simplemente te tienes a ti, a tu idea, a tus ganas. Entonces, hay que trabajar mucho más. Y así como no tienes jefe, tampoco tienes salario fijo mensual. Entonces, probablemente trabajes más y al principio es probable que ganes menos. Y entonces, ¿cómo es eso de que muy pocos emprendimientos logran superar lo que llaman muchos el valle de la muerte? Pues justamente esa es una realidad y una verdad que no muchos quisiéramos escuchar. Pero es que muy pocos emprendimientos realmente logran generar utilidad durante el primer año de operación. De manera que es muy importante tener eso en cuenta a la hora de iniciar nuestra idea de negocio. ¿Por qué? Porque si no estamos preparados para eso y pensamos que el primer mes de emprendimiento vamos a tener utilidad y vamos a lograr solventar nuestros gastos, a partir de esa utilidad estamos sentenciados a fracasar y a no poder sobrepasar ese valle de la muerte del primer año de los emprendedores. Diana, ¿y entonces cómo hacer para que los emprendimientos crezcan? Pues la cuarta verdad de la que te quiero hablar hoy y quiero compartir en este espacio es justamente que el emprendimiento, el crecimiento de un emprendimiento depende del crecimiento del emprendedor de manera integral. Obviamente en la medida en que se hace mucho mejor en sus habilidades, en su quehacer, en el producto, en el modelo de negocio, pero también como persona. Hay que fortalecer las emociones, hay que fortalecer y entrenar de manera profunda y consistente la mente, porque muchas veces nos enfrentamos a situaciones difíciles y si no estamos fortalecidos en nuestro interior, difícilmente nuestro emprendimiento va a poder seguir su curso normal y crecer. Para que el emprendimiento crezca, tenemos que fortalecernos y crecer día a día nosotros como emprendedores, como seres humanos que somos y que tenemos la capacidad todo el tiempo de avanzar, de fortalecernos y desarrollarnos cada vez más. Diana, y es una realidad que hay emprendimientos que fracasan, ¿qué posición debe tener el emprendedor que está pasando por ese momento tan cruel? Eso que me estás preguntando es súper importante, Vianet, porque otra verdad a la que nos debemos aferrar y que debemos tener súper claros cada vez que estamos emprendiendo es que las ideas pueden fracasar, hay emprendimientos que se pueden morir, pero eso no quiere decir que si tu idea, que si tu emprendimiento fracasó, tú fracasaste como persona, al contrario, tienes muchas más oportunidades para crecer y para avanzar a partir de esos aprendizajes que obtuviste con ese primer emprendimiento. Incluso, mira, los grandes genios y los grandes inventores tuvieron que fracasar muchas veces, pero tuvieron una capacidad y fue la de ver cada uno de esos fracasos, no como fracasos, sino como oportunidades de aprender, de crecer y de generar nuevas ideas, nuevas formas de desarrollarse. Y también que si tú definitivamente, que era lo que veíamos al principio, como emprender no es mejor ni peor que emplearse, muchas veces el emprendimiento fracasa, pero se abre una oportunidad de un empleo fantástico y maravilloso en lo que tú te sientes mucho mejor, más realizado y más tranquilo. O conoces a personas que te dan una nueva idea o con la que te puedes asociar para generar nuevos emprendimientos. Entonces, si tu idea de emprendimiento o tu ya emprendimiento pequeñito no creció y no fue lo que tú querías, digamos que fracasó esa idea y ese emprendimiento, pero no tú como persona. Diana, muchas gracias por contarnos lo que nadie nos había dicho antes a la hora de emprender. Gracias por estar con nosotros y te esperamos pronto. Muchas gracias a ti por la invitación, un placer siempre estar aquí. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.